Dispare con los... Dispare con los... Bien, go... ¡Claro, no corre! ¡Vamos! ¿Y cómo sigue? ¿Así? ¿Tienes bala? ¿Vale, ah? ¡Vale, quién sabe! ¡Vale, guacho! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Acá me están regalando la liga Hoy viene el mecha pancho pa' pasarte por encima El tipo piensa que tiene la disciplina No te sirve el quita-corona si tengo en la despina No te va a servir, no vas a querer tenerla Tu espalda no alcanza para mis cuerdas Tu cuello, mi soga, no es sostenerla Quisiste ese chester, se te cortó esa mierda Cantante de Linkin Park El torneo con vos me lo acaban de regalar Y a este enano engreído no lo pienso ni acotar Demasiado que tenés que va a entrar tu propia humildad Blackjack, empuja directo cual copese La mierda que tiro no viene con ningún muelle Es normal que lo haga, que fume cual copese Esto quita corona y yo soy un destrona reche Para faq esto es real La mierda que yo suelto no la encontras en un Play Store Ni en la Play 2 Tené cuidado a quien confiás Porque acá se corre más la bola que en el veibol Yo sé que es muy bueno Lo que yo te juego hermano siempre es sincero Y habla de corona y de competición Acordate que el egocentrismo es algo pasajero Vámonos! 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 Son pura Lissons pa' estos perros así es como yo entro Saludo a mis perros pa' estos gatos venenos Y como entro, primo yo te suelto Lissons Vámonos a ganar esta liga Yo vengo a dar vuelta todo el tablero así lo vemos Vámonos! Vámonos como entro así lo veo Vuelo de stranas reyes Yo el ejemplo que los súbitos siguen subiendo Vámonos! Estoy haciéndolo como quiero, pa' que veas que es lo que rapeo Si que es bueno, así lo hago, para que te sientas mejor Chica, lo que hago en el microphone, prim, suena mortal para vos y para vos Recibícate a la Red Bull mejor, pero soy el ejemplo que vos sos competidor Yo te vengo a cortar el show ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Hay una réplica entre Soto y Meta ¡Abrazo para None, Ramón! ¿Qué, 30 de vuelta? ¿Qué, 30 de vuelta? La red de Soto y Meta Estos bien conces se preparan ¡Aro, PC, Raita, Fizz! Hay una hit, uno de unas 30 segundos Bueno, yo te vengo a hacer más y más hit ¡Gracificaste a la Red Bull ey guacho te felicito! Pero muchos pibes tenía los requisitos ¿Qué te pasa guacho? ¿Te crees infinito? Seguro que el WOS ni miró tu videito Eso sí, qué realidad Él quiere ir a baile a representar la ciudad Ey, oh guacho, yo no represento una capital Yo si voy a la Red Bull, represento la humanidad Que quede claro, que quede claro Guacho, que te amparo, siempre yo lo hago y disparo Ey, hermano, ya con todos los honores Tu corona con espinas como las que tienen flores Todos van de mi casaca y es difícil transpirarla Todos son profesores y ninguno sabe dar charlas ¿Vos hace cuánto pudiste entrar a Red Bull? Y antes de eso preferiste dormirte y siempre quedarla Oh, oh, para mí que te porto a este juego, loco Sabemos que te porto a vos, no das cara de orto Corre la bola, pero mi juego es otro Si mi bola corre, bowling, tu pino queda roto Este no da mama, perro, todos hablan de esa marca de latas Y también critican mis zapas si soy el que más viajó ¿Y eso qué? No me está auspiciando lata ¡Bien! Jurado, ya esté conmigo A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa mecha por mayor de votos ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!